Medios internacionales aseguran que el cantante mexicano Vicente Fernández sufrió una recaída y regresó a terapia intensiva. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video. Gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Lamentablemente, Chente ha sufrido una recaída y vuelve a encender las alarmas. Luego de varios días de hermetismo, donde no se conocía nada sobre Vicente Fernández, trascendió que tuvo que ser trasladado de nueva cuenta al área de terapia intensiva. Los millones de seguidores del ídolo jalisciense recibieron esta triste noticia, la cual se divulgó en varios medios de comunicación y que después sería confirmada por uno de los médicos en el Contri 2000 de Guadalajara. Esto es lo último que se sabe sobre el estado de salud de Chente. Esta nueva información sobre el estado de salud del charro de Guantitán tomó desprevenidos a todos sus fanáticos, ya que se pensaba seguía evolucionando favorablemente, luego de haber sido trasladado a su cuarto en el hospital y que los miembros más cercanos de la familia Fernández fueran vistos en un gran festejo durante el fin de semana pasado. En la celebración del bautizo de la pequeña Cayetana, hija de Camila, las cámaras de la prensa pudieron captar entre otros integrantes de la dinastía Alpotrillo, acompañado de su novia Carla La Vega, también a Vicente Fernández Jr. y hasta su esposa Doña Cuquita. Lamentablemente, parece ser que la tranquilidad duró poco para ellos, ya que la evolución de Chente ha sufrido una recaída y vuelve a encender las alarmas. La familia Fernández sacó a la luz el comunicado oficial en la cuenta de Instagram del intérprete A Mi Manera, donde se destaca que Chente presentó inflamación en sus vías respiratorias, por lo que se decidió volver a colocarle el apoyo respiratorio y, como se había informado en diversos medios, como a primera mano y ventaneando, tuvo que ser regresado al área de cuidados intensivos para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad. Vicente Fernández tuvo que ser trasladado nuevamente a esta zona en el Hospital Contri 2000, tras complicaciones causadas por cuadro de neumonía. Estos son los otros puntos destacados del reporte médico sobre su estado de salud al día de hoy. Los médicos recalcan que se encuentra despierto sin sedación e incluso sigue interactuando con su familia, principalmente con su querida esposa, Doña Coquita. A Chente se le realizó una revisión del aparato gastrointestinal y, afortunadamente, no se encontró evidencia de trastorno relevante. Su sistema urinario tuvo una inflamación, pero ya está siendo tratada. Los doctores explican que el corazón del charro de Huentitán continúa estable al momento. Por último, describen que seguirá con su rehabilitación, tanto física como nutricional. Coméntanos tú qué opinas acerca de esta lamentable noticia de Vicente Fernández. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.